¿De qué te quejas, Nassim? Ellos son como mis hijos. No tienen a dónde ir. Pasaron la noche en el hospital. Ten compasión. Apenas nos alcanza la comida. Y tú perdiste tu trabajo. No podemos mantenerlos. Sabes que nunca nos falta nada. Dios nos va a ayudar. ¿De qué hablas? Apenas nos alcanza. El dinero no entra por debajo de la puerta. No puedo echarlos a la calle. ¿No tienes corazón? Sí, tengo. Pero al menos ella debería conseguir un trabajo. Estuvo buscando trabajo todo el día, Nassim. Ya encontrará algo, estoy segura. Ella cocina muy bien. Y si es así, ¿por qué no vende arroz en las noches? Al menos ganaría dinero. Yo ya trabajo demasiado como para poder mantenernos. Lo siento. No es mi responsabilidad. No se preocupe. Haré todo lo que pueda. O sea, puedo vender comida a la noche, pero necesito a alguien que cuida a Mert. No, no digas locuras. No puedes vender de noche. No le hagas caso a él. ¿Y por qué no, Gonul? Oye, no me malentiendas, pero yo tengo una hernia y me duele la espalda. Si me ayudaras, significaría mucho. Nassim. ¿Qué sabe ella sobre vender arroz? ¿Cómo eres capaz de pedirle que salga de noche? No debe ser tan difícil. Puedo serlo. Tiene razón. No es tan difícil. Ella solo debe servir el arroz. ¡Ah! Me está doliendo mucho la espalda. Voy a ir a descansar un poco. ¡Ay! Tiene toda la razón. Iré esta noche. No pasa nada. ¿Ya está listo, Belkis? Así es. Serviré la sopa cuando estén todos en la mesa. ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¿Y nos sentamos? Tenemos que esperar a su mamá. Abuela, no quiero esperar a nadie. Tengo mucha hambre. Puedo empezar a comer. Yo tampoco. ¿Madre? Hola, cariño. Vamos a comer. Supongo que Zeng llegará tarde. Seguro que sí. Siendo jefe de operaciones, debe estar muy ocupado con sus tareas. Parece que tienes algo que decirme. Mira esto. Publicó esto en línea y ahora todos pueden verlo. Lo veo muy contento. Qué bien. No sé de dónde sacó esas flores. Yo las envié para celebrar su primer día en la oficina. No tenía idea de que su trabajo iba a ser estar en la cocina. ¿Qué tiene de malo la cocina? ¿Acaso eso es lo que quieres para tu nieto? ¿Qué ocurre, mamá? La abuela parece sorprendida. Publiqué la foto para sorprenderlos a todos. No es divertido, hijo. Tienes que borrarla. No lo haré. Y no sé por qué te molesta. La abuela se está divirtiendo. Y si eso quiere para mí, entonces que así sea. Realmente no entiendo por qué haces esto. Es increíble. ¿Cómo puedes dejarlo trabajar con esas personas? Esas personas son honestas y trabajadoras. Está bien. No quise decir eso, pero madre... Cariño, por supuesto que Zeng se merece un trabajo mucho mejor, pero tiene que subir peldaño a peldaño. ¿Entonces crees que no he subido nada? Querido, si quieres ser un buen líder, tienes que trabajar. La experiencia no la da un título. Abuela, no quiero ser un cocinero. Quiero hacer negocios como ejecutivo. Justo a eso me refiero. Hasta hoy no sabías nada de la empresa. No sabes cómo dirigirla. No sabes cómo llevar el negocio. Eso es lo que no entiendes. Muy bien. Sé que no conozco bien la empresa, pero sé cómo dirigirla. Por eso fui y me preparé en la universidad. Pero me castigas porque me expulsaron de la facultad, ¿cierto? Estás muy equivocado. La verdad es que cuando te vi trabajar hoy, tuve esperanzas. Tenías esperanzas porque no puedo decir una sola palabra en la cocina, ¿no? Pero estás equivocada. No soy un tonto, abuela. Esto es un juego para ti y pienso seguirte el juego. Si quieres una guerra, ¿está bien? No te preocupes. Voy a salir victorioso. ¡Hijo! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!